hola a todos bienvenido a mi canal recetas de noticieros hoy vamos preparar muy rica comida rápida y fácil vamos a necesitar patata patatas y cortamos así cachos 500 gramos limpias costillas de cerdo 600 gramos paquete mague mague es de barbacoa un calabacín cortamos así unas rodajas un poco sal y aceite de oliva que vamos a hacer ahora vamos mezclar todo metemos costillas de cerdo ahora calabacín y patatas muy poco sal su gusto como especia tiene sal yo no voy a meter mucho un poquito ahora aprimos bolsita mague aquí tiene una bolsita donde vamos a meter para horno aquí tiene unas especias vamos aquí meter y muy bien a mover todo y ahora aceite de oliva 40 miligramos y todo muy bien mezclamos y dejamos reposo medio oro media hora que coge su gusto ya pasó media hora aprimos una bolsita aquí tiene una bolsita donde vamos a meter nosotros de comida así una bolsita así una bolsita aprimos aquí así una bolsita Recalentamos el horno a 200 grados, cogemos una bolsa y colocamos carne. Ahora cerramos la bolsita con esta cerradura, y bien cerrado. Ahora colocamos muy bien, y horno precalentado, metemos el horno a 200 grados, 60 minutos, entonces una hora, pasó una hora, vamos a abrir la bolsita, está caliente, ay que rico, y estupendo, ¿no? Estupendo. Ahora enseño, patata está riquísima, muy suave, carne también, calabacín, carne, ahora coloco, un plato, un té, comida, está hecha, mira que plato, tan fácil y tan rico, compra leche, buen día, adiós, adiós.